Hola, ¿qué tal? Espero que hayas visto el video anterior de la Inquisición. En esta ocasión hablaremos acerca del proceso inquisitorio. Cuando una persona era denunciada ante el santo oficio, éste iniciaba la respectiva investigación. Los delitos que eran el objeto de interés del santo oficio se clasificaban en cuatro grupos de delitos. El primero de ellos era contra la fe y la religión. Los delitos que incluía era herejía, apostasía, blasfemia. El segundo grupo de delitos era contra la moral y las buenas costumbres. Entre los delitos de este grupo estaban la bigamia, brujería y adivinación. En el tercer grupo de delitos estaba contra la dignidad del sacerdocio y de los votos sagrados. Entre ellos el ejercer misa sin estar ordenado, hacerse pasar por religioso o sacerdote sin serlo y solicitar favores sexuales a las devotas durante el acto de la confesión, entre otras. Y por último, el último grupo de delitos que eran objeto de interés del santo oficio era cuando estaban relacionados directamente en contra de él. Es decir, cuando personas realizaban actividades que impidiesen o dificultasen las labores de la tribuna, así como aquellos que atentasen contra sus integrantes. El proceso inquisitorio iniciaba pidiéndole al denunciante que aportase pruebas u otros testimonios que avalasen sus declaraciones. Si existían al menos tres testimonios realizados por la persona honorables que no tuviesen ninguna animaversión contra el denunciado, se procedía a detener al denunciado. Mientras las denuncias eran revisadas por los inquisidores, generalmente consultaban el caso con los asesores llamados calificadores. Los calificadores eran designados entre expertos en materia teológica y jurídica. Generalmente eran autoridades eclesiásticas del más alto nivel o catedráticos especialistas en el tema. La opinión de ellos era tomada con gran valor, pero al decidir se priorizaba el criterio de los inquisidores y no el de los calificadores. Después de que las pruebas eran reunidas y revisadas, el denunciado era apresado y conducido a las cárceles secretas de la Inquisición, en las cuales se le solicitaba en forma reiterada que se arrepintiese y confesase el motivo de su detención. Asimismo, se le aislaba no permitiéndole ningún tipo de visita, ni siquiera la de sus familiares más cercanos. Se exigía al reo guardar en secreto de los hechos sucedidos durante su permanencia en las instalaciones inquisitoriales. De ahí que surjan leyendas terribles de aquello que acontecía en esas prisiones. Su habitual aislamiento solo era interrumpido por las funciones del tribunal, quienes cada cierto tiempo lo visitaban para persuadirlo a confesar sus culpas. En los casos en los que los reos se autoinculpaban, las sanciones solían ser benignas. En la mayoría de dichos casos, las acciones culminarían en el pago de alguna multa o en escuchar, vestido de penitente, misa en la iglesia mayor, en realizar peregrinaciones, rezar algunas oraciones, entre otras. Si existían pruebas pero el reo no reconocía la falta que se le atribuía, se le podía aplicar tortura, en conformidad con los procedimientos de los tribunales civiles de la época. El tribunal tenía entre sus atribuciones la capacidad de confiscar las propiedades del acusado. El proceso se realizaba en el mayor secreto posible y tanto los procesados como sus acusadores y sus propios funcionarios del santo oficio se veían obligados a no revelar nada de lo que sucedía. En caso de que violasen esta prohibición, se les trataba con una severidad similar a la usada con los presuntos herejes. Los juicios no tenían una duración predeterminada y consistían en una serie de audiencias en las cuales se sometía al procesado con la intención de llegar a determinar su responsabilidad. Los acusados eran llevados a la llamada sala de audiencias, en las cuales encontrarían a los inquisidores y al fiscal. Este solo acusaba al sospechoso en términos genéricos, sin dar precisiones en ningún momento, puesto que se quería evitar posteriormente represalias contra los testigos. Los inquisidores aplicaban tormento cuando consideraban necesaria la utilización de instrumentos de tortura para el esclarecimiento de los hechos. Entre los principales instrumentos de tortura utilizados por la inquisición tenemos tres. El primero, la garrucha, que consistía en sujetar al reo con los brazos en la espalda mediante una soga movida por una garrucha y subirlo lentamente. Cuando se encontraba a determinada altura, se le soltaba de manera brusca, deteniéndolo abruptamente antes de que tocase el piso, lo cual generaba un dolor insoportable. Por otro lado, otro de los instrumentos más empleados era el potro. Esta era la tortura más empleada en la cual colocaban al preso sobre una mesa, amarrándole sus extremidades con sogas unidas a una rueda. Esta, al ser girada poco a poco, le iban estirando en sentido contrario, causándole un terrible dolor en todas sus extremidades. Y por último, el castigo del agua, que era la tortura en la cual, estando el procesado totalmente inmovilizado sobre una mesa de madera, le colocaban un trapo en la boca, deslizándolo hasta la garganta. Luego, el verdugo procedía a echar agua lentamente, produciendo al preso la sensación de ahogo. La persona encargada de aplicar tortura mediante estos instrumentos y otros más, era el verdugo, el cual era un empleado rentado del tribunal, que en muchas ocasiones era el mismo verdugo de los tribunales civiles. El tiempo de duración del tormento o la tortura era aproximadamente de una hora y cuarto. A la cámara de tormentos, además del verdugo, solo podían ingresar los inquisidores, los alguaciles, el notario, el médico y el procesado. Por último, la sentencia final para el acusado podía quedar, como ya se ha mencionado, únicamente en la confiscación de sus bienes, en los casos más favorables, o bien tener el desenlace trágico de la hoguera. Como se puede ver, la Inquisición tenía una estructura sofisticada para aplicar sus sentencias, pero sobra mencionar que en muchos casos, y dados los intereses políticos, económicos y religiosos del clero, se aplicaba tortura a personas que eran consideradas herejes, pero que en realidad únicamente defendieron sus convicciones hasta la muerte. Espero que te haya gustado el contenido de este canal. Si así fue, no olvides regalarme un like y también suscribirte si es que aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.